¿Cómo no puedo regresar de la escuela? Ya hablamos de eso, Nata. Es muy peligroso ahora. ¡Seliz de llevar una chana! ¡Piérdete! ¡No sé a dónde! Nata, ¿qué haces? ¿Dónde está tu hermano? Creo que está en el baño. ¿Tanto tiempo? Ale, Ale, contéstame. ¡Mamá! ¡La troca! ¡Ale está en la troca! ¡Ale! ¡Hey, Ale! ¡Ale! ¡Dentéste! ¡Ale! ¡Since when do we lock the doors around here? ¡Since we let lazy spics into the country!